Dios le bendiga hermanos es un honor para mí estar ante ustedes una vez más para compartir las buenas nuevas de salvación la Biblia dice que este es el día que hizo el Señor día de alegría y de gozo por lo tanto las misericordias de Dios son nuevas cada día irrespectivamente de cuál sea la situación que esté ocurriendo a nuestro alrededor nuestra fe y nuestra confianza está puesta en el Señor el Señor que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin Padre te damos gracias por tu amor, tu bondad tu misericordia tu cuido porque tú eres nuestro abrigo y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación por lo tanto no temeré aunque un ejército se levante contra mí yo estaré confiado una cosa le he pedido al Señor y esta buscaré estar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo permite que este mensaje Señor sea de bendición y de edificación a tu pueblo y a todo aquel que esté al alcance de mi voz en el nombre de Jesús Amén desde el comienzo de esta crisis de salud mundial he estado orando y pidiéndole al Señor que me muestre cuál es la enseñanza que Él quiere que aprendamos de esta experiencia y hay algo que he aprendido en los 38 años que llevo en el Señor y es que cuando le pregunto a Dios algo y Él guarda silencio es porque nos está obligando a reflexionar en lo que Él nos ha enseñado y en cómo nosotros hemos respondido a su enseñanza hermanos míos hace un tiempo les hablé del pecado de comisión y el pecado de omisión y que el pecado de omisión dije en aquella ocasión supera por mucho al pecado de comisión la iglesia amados ha sido llamado a ser la luz de este mundo y la sal de la tierra pero dice la escritura que si la sal se desvaneciere con que será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Jesús está hablando de la identidad y el propósito de su iglesia y en esta porción bíblica Jesús está llamando a la iglesia la sal de la tierra pero también está diciendo que si la sal se desvanece pierde su valor y si la luz se esconde como alumbra las tinieblas este mensaje de Jesús a la iglesia que hemos predicado y estudiado tantas veces es a mi entender el problema que Dios quiere que enfoquemos en este tiempo que estamos viviendo y que hemos descuidado gravemente quiero que oigamos la oración de Salomón delante de Dios luego de este haber cumplido con la voluntad de Dios de edificar de casa a Jehová y en la dedicación del templo vacía su corazón ante Dios para que oyera la oración de su pueblo cuando este viniera este lugar santo a orar y parte de esa oración le invito mis queridos hermanos a que prestemos atención en segunda de crónicas capítulo 6 vamos a ver desde el versículo 28 al versículo 31 y dice la escritura si hubiera si hubiera hambre en la tierra o si hubiera pestilencia si hubiera tizoncillo o añublo langosto o pulgón o si los sitiar en sus enemigos en la tierra en donde moren cualquiera plaga o enfermedad que sea cualquiera plaga o enfermedad que sea toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo de Israel cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón si extendiere sus manos hacia esta casa tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos habiendo conocido su corazón porque sólo tú Jehová conoces el corazón de los hijos de los hombres para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú distes a nuestros padres ahora como Dios respondió a esta oración cual fue la respuesta de Dios en segunda de crónicas capítulo 7 el próximo capítulo versículo 28 al 31 dice Dios si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonare sus pecados y sanare su tierra esta promesa fue originalmente dada a la nación de Israel sin embargo cuando Dios hace referencia a mi pueblo y abre esta promesa a más que el pueblo judío y dice que lleva mi nombre esto hace alusión a todos los que se han convertido en parte de la familia de Dios el apóstol Pablo Romanos 9 25 26 dice como también en Oseas dice llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada y en el lugar donde se les dijo vosotros no sois pueblo mío allí serán llamados hijos del Dios bebiente ahora la pregunta que como iglesia como creyentes debemos hacernos es está la iglesia cumpliendo con estas cuatro condiciones para que Dios oiga nuestra oración número uno si se humillare mi pueblo número dos y oraren porque la oración demuestra la humillación ante Dios número tres que busquen mi rostro que busquen comunión con nuestro Padre Celestial y número cuatro y se convirtieran de sus malos caminos está hablando de arrepentimiento entonces dice Dios yo iré desde los cielos entonces dice Dios yo iré desde los cielos amados la Biblia dice en Salmos 24 1 al 6 de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos quien subirá el monte de Jehová y quien estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro o Dios de Jacob usted puede ver mis queridos hermanos esta escritura evidencia que Dios es dueño y señor de toda la creación y nada puede ocurrir en este planeta ni en el universo sin su consentimiento nada entonces es Dios Dios de destrucción y de muerte no Dios es Dios de vida Jesús dijo yo soy la vida yo soy el pan de vida yo he venido para que tengan vida y Buda y vida en abundancia entonces de donde viene tanta muerte dolor y aflicción en este mundo desde el primer día de la caída del hombre el hombre ha tratado de culpar hasta a Dios de sus pecados Adán le dijo a Dios la mujer que me diste Adán acusó a Dios de su pecado fuiste tú quien erraste al darme esta mujer y esto es lo que pasa con el pecado su efecto es que afecta la razón y te hace necio el hombre desde la caída por su culpa para esconderse de Dios se ha creado sus propios dioses y ha hecho de hombres dioses el mismo pueblo de Israel le pidió al profeta Samuel que le pidiera a Dios que le pusiera rey para que los dirigieran y prefirieron ser dirigidos por hombres que por Dios y todos los que han estudiado la escritura conocen el resultado ahora que es lo que Dios nos quiere enseñar pues nada ha cambiado mis queridos hermanos todavía el hombre y a un cristiano prefieren ser dirigido por hombres que por Dios que sean los hombres quienes dirijan que sea el pastor el que ore que sea el pastor el que visita a los enfermos que sea el pastor el que se acerca al perdido y muchos cristianos limitan su vida cristiana a asistir a la iglesia algunos inconsistentemente no como un compromiso oran con pasión cuando tienen problemas que ellos no pueden resolver entonces buscan de Dios como dice Oseas en su aflicción buscarán mi rostro no como una necesidad espiritual de estar cerca de Dios y buscar su consejo su consuelo no abren la Biblia sino en la iglesia en su trabajo o escuela sus compañeros pueden deducir que son cristianas quizás por su comportamiento pero no por su testimonio que no es lo mismo usted puede hacer lo correcto con el propósito incorrecto solo para ser visto por los hombres Jesús dijo ya tienen sus recompensas y tienen conflicto de testificar de lo que Cristo ha hecho por ellos y preocuparse por la salvación de sus semejantes Dios no depende de los líderes de las naciones para su obra sino de la iglesia sin embargo muchos cristianos dependen de lo que van a hacer los gobernantes para su bienestar Jesús dijo mis pasos dejo mis pasos doy no como el mundo la da yo os la doy así que mi bienestar nuestro bienestar y nuestra paz no la puede producir el hombre así que lo que estamos viviendo hoy con esta pandemia nos ubica a preguntarnos como vamos a responder a las cuatro condiciones de cómo Dios va a responder a nuestra oración usted ve ahora mismo alrededor del mundo la gente se está preguntando hasta cuándo vamos a estar cautivos en nuestros hogares hasta cuándo yo pienso que eso nos debe de poner a pensar porque ahí es que está encerrado el mensaje Dios está provocando que estemos en un lugar sin ninguna distracción con el propósito de que no introvisemos y nos miremos por dentro y pensemos cómo está nuestra relación con Dios hasta cuándo Dios nos da la respuesta si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra si no estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios por nuestros pecados por nuestra negligencia ministerial de cada creyente tenemos un mundo que se pierde alrededor de nosotros no de las miles de personas que han muerto por causa de esta pandemia sino por cuántos de los que se han muerto son salvos porque la pregunta no es si vamos a morir porque todos vamos a morir la pregunta que nos debemos hacer es si estamos preparados para morir y para eso fue que Cristo vino para que no nos perdamos en la perdición eterna y que tengamos vida y vida eterna por lo tanto la respuesta es la humillación de la iglesia le hago un llamado a mis colegas pastores y le hago un llamado a cada creyente que esté escuchando este mensaje pidamosles a Dios perdón por nuestros pecados y comencemos a hacer lo que Él espera de cada uno de nosotros como su pueblo como su iglesia esta es la respuesta de hasta cuando entonces dice Dios yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra oremos Padre te doy gracias y representación de toda la humanidad en este momento yo te pido perdón perdona nuestros pecados y perdona muchos que no saben lo que hacen de misericordia de esta tierra que te pertenece a ti y abre los ojos de nuestros entendimientos para que entendamos lo que es prioritario lo que debe ser nuestra prioridad que es nuestra relación contigo derrama tu bendición y tu misericordia sobre este pueblo y sobre toda la tierra esta es mi oración delante de ti en el nombre de Jesús Amén